Y buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video del canal y espero que se la estén pasando muy bien Hoy les voy a enseñar a hacer un Pikachu en papel craft Sé que no es algo de este canal, pero espero que les guste a ustedes y si es así Espero que se suscriban al canal, le den like y comenten si a ustedes les ha parecido esta gran idea de implementarlo al canal La verdad a mí me ha gustado mucho y es algo que yo quería hacer Vamos a necesitar los materiales siguientes Y bueno, vamos a necesitar cartulina, cartulina normal, vas a la papelería, pides una cartulina Y lo que vas a hacer es cortar, agarrar una hoja normal, una hoja de esas comunes corrientes tamaño carta Y lo mides y la cortas y ya, es todo Vas a usarla como si fuera tu hoja de impresión, imprimes el archivo y ya En fin, vas a necesitar tijeras, vas a necesitar un cortador, ya si no quieres usar tijeras un cortador está muy bien Vas a necesitar silicón y una regla, para que la regla pues vamos a doblar las piecitas Y vamos a tener que cortar todo esto, hay dos archivos que se los voy a dejar en la descripción Bueno, vamos a empezar con el doblado, aquí hay que utilizar la regla, eso ya es opción de ustedes, opción de que si lo quieren usar o opción que no Y bueno, el doblado es el siguiente, tenemos que ir doblando las líneas Aquí el doblado, yo les digo que impriman el archivo, prácticamente el archivito que tiene líneas Porque es muy fácil de utilizar y aparte por si vamos empezando, vamos aprendiendo a guiarnos con las líneas Esto nos va a ayudar muchísimo para poder hacer un doblado perfecto Y que no nos vayamos a pasar o que no vayamos a saber donde tenemos que doblar Y también para cortar las pestañitas, no vayamos a cortar otra pestaña que no es Porque se los digo, me pasó, me pasó cuando estaba cortando, corté unas pestañas que no eran Y bueno, tuve que ingresarle unas pestañitas ahí improvisadas, pero improvisadas, improvisadas Pero bueno, no hubo ninguna falla, pude armarlo Y bueno, vamos al armado las orejas, es algo principal De siempre por armar un papel crab, he aprendido que tenemos que armarlo de arriba hacia abajo Y bueno, vamos a tener cuidado con esta ruedita, con esta cosita chiquita que se ve Esta cosita hay que tener muchísimo cuidado Porque prácticamente se me pierdió una y tuve que prenderla Pero ok, espero que no la pierdan ustedes Es algo que tenemos que guiarnos aquí, por eso les dejo el video Para que ustedes se vayan guiando de como yo lo hice Es algo que no te cuesta mucho pegar las partes Porque ya te digo que las líneas te van ayudando de como tienes que pegar Además, pues no es algo muy diferente, o sea, no es algo muy complicado Y bueno, vamos a estar pegando las partes También recuerda utilizar un poco de silicón Porque se te pegan las dedos, se te pegan mucho, mucho los dedos Y tienes un resultado como que se te va batiendo el silicón Y se ve feito el trabajo, pero bueno Vamos a pegar, en este caso lo voy a hacer en cámara rápida Porque si no, me voy a alargar con el video Y vean como estoy en el pegado Prácticamente el pegado es muy rápido Ya que tengas, o ya que sepas y ya que hayas agarrado como que la práctica Vas haciendo lo más rápido, más rápido y más sencillo Aquí pueden darse cuenta que le estoy dando una repasada Y estoy sacando siempre las pestañitas Para poder volver a pegar Este es el típico pedacito que me faltó Las pestañas que se la recorté mucho, mucho, mucho Pero bueno, vamos a empezar a pegar la siguiente parte de las orejas También aquí tengan mucho cuidado Son tres partes, primero el circulito, después uno más chiquito, después uno mediano Y después uno grandote Y ya después va este que tiene como una forma Una forma rara, una forma distinta No se ve como que una recta, sino se ve diferente También vamos a empezar a pegar Vean, démonos cuenta que aquí estamos Y ya vamos a pegar ahora sí las orejas a la cara O prácticamente a la cabeza A la cabeza ya vamos a empezar a pegar Aquí podemos darnos cuenta que aquí me equivoqué mucho Me equivoqué porque pegué una parte en la que no era Aquí se ven dos, tres piecitas Y en verdad eran cuatro Pero bueno, aquí ya está terminado el completo O sea que ya lo tenemos pegado Tengan mucho cuidado como lo van a pegar Y bueno, vamos a agarrar este apartado de la X Que va a ser como la parte de arriba de la cabeza Es una X en la que vamos a pegar las dos orejitas de Pikachu Vamos a agarrar y la vamos a pegar Pueden darse cuenta que esto es muy muy fácil Ya que está pegado vamos a ir al armado de la cabeza La cabeza es algo muy muy fácil Porque son piezas que se pueden pegar y adaptarse muy rápido Vean nada más como está pues prácticamente pegándose Aquí también una disculpa porque pues prácticamente la luz Creo que no se enfocó mucho Creo que se bajó mucho la luz Pero bueno, no importa, no importa Creo que se ve muy bien el resultado También es algo que podemos guiarnos Recuerden que tiene líneas Este archivo pues tiene dos tipos de archivos El de líneas y líneas Yo prefiero usar el de líneas ahorita Hasta que aprenda muy bien Y es algo que espero que a ustedes les funcione Que les sirva Y bueno, voy a dejar de tanto bla 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 Y vean el video O sea, los ojos se ven súper geniales Se ven hermosos Y bueno, el armado se va haciendo muy fácil Muy fácil Y vamos a esperar a que se termine el armado Solamente sigan las piezas Sigan el armado que yo estoy haciendo Y como lo estoy haciendo Porque si ustedes se equivocan Pues ya, valió Pero bueno, es muy fácil Espero que les guste chicos Y bueno, voy a esperar a para indicar Cuando regresemos ¡Gracias! Bueno, hemos llegado a la parte de hasta abajo Ya se ven los ojos Los pinches circulitos rojos Ya está todo Vamos con el cuerpo Ahora sí El cuerpo es algo muy importante Porque el cuerpo es donde se van a sostener Los bracitos que vamos a hacer Es muy, muy, muy fácil Porque también ya está el armado Lo más complicado creo que serían los brazos Miren, aquí podemos darnos cuenta Que agarramos una tira muy larga Esa tira larga la vamos a pegar Donde van las manos Lo voy a poner un poco cámara lenta Rápida, algo así Para que ustedes lo vean súper bien Y bueno, se puede enfocar Cómo lo voy a pegar Porque esta parte tienen que tener mucho cuidado En cómo lo van a pegar Si ustedes no lo hacen como debe de ser Prácticamente van a tener que despegarlo Y volver a pegarlo Porque si no les queda No va a concordar con las manitas Que van ahí adentro Y prácticamente donde van las manos Vean que en el torno de adentro Se ve fresco, fresco Se ve todo súper bien Vamos ahora sí con las manos Y el armado de las manos y las patas Es algo muy, muy sencillo de hacer Solamente hay que unir las piezas Primero estamos desdoblando Aquí las quisecitas blanquitas Esas donde vamos a pegar Y ponerle el silicón Vamos a empezar a doblar Hacer el doblado Solamente vayan guiándose Cómo va en el video Perdonen si lo puse en cámara rápida Es que si lo pongo en cámara lenta O así cámara normal Se ve muy, muy, muy O sea, se va a hacer muy largo el video Y no queremos eso Queremos que esto sea muy rápido Está muy fácil todos modos Entenderle Yo también pues Me empecé a dar Así como que Ah, ¿por qué? No entiendo No sé cómo va Pero ya cuando agarras la forma Y como que empiezas a juntar las piezas Una tras otra Ya se te hace muy rápido Y la primera mano Es lo más complicado Porque es como que No sabes qué vas a hacer bien Pero ya después de hacer La primera mano La primera patita Es lo más fácil Que vas a poder hacer Ya vas a poder hacer Las siguientes dos Facilísimo Facilísimo Para poder hacer esto Vamos a acabar De hacer el armado Y bueno Vamos a armar esta Vamos a armar la otra manita Vamos a armar las piecitas Bueno, los piecitos Las patitas Y esto está muy fácil Solamente recuerden Que en las patitas No vayan a cortar las líneas Ahorita se las voy a mostrar Y Gracias Y Y ¿Y a Gracias. 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 Hay que tener mucho cuidado que no se vaya a despegar. Si tienen que tener ahí el dedo hasta que se pegue. No hay problema. Tienen que tomarse el tiempo para hacerlo bien. Y bueno. No vamos a despegar. No vamos a pegar esas piecitas que se ven en el video. Esas piecitas. A ver que se enfoca. Ahí esta. Miren. Esas, esas partecitas. Pues que no se vayan a pegar. Porque si no pegan, ya no se va, ya no va a servir. O sea, ya no van a poder pegarla en el otro área. Vamos a hacer la otra patita. Esto es rápido. Y ya estamos aquí en el pegado de las manos. el pegado de las manos es muy rápido, vean como embona bien, o sea súper bien embona, tenemos que tener mucho cuidado, ahí está el embonaje de la mano de la primera, vamos con el segundo y ahora vamos a pegarla toda completamente para que se vea bien, vean nada más esa calidad que se ve hermoso, este Pikachu se ve hermoso, ya estamos terminando de pegar aquí el Pikachu, y bueno las manos del Pikachu, vean que calidad se ve hermoso, ya tan solo con esto se ve hermoso, si lo quieren dejar así se ve genial, sería fenomenal, miren vamos a poner esta piecita, tengan mucho cuidado de las piezas muy chiquitas, no las vayan a perder, porque es muy muy fácil que se pierdan estas pequeñas cosas, yo les recomiendo que lo metan todo en una bolsita, como yo lo hice al principio, lo metí todo en una bolsita y ya al final fui separando por hoja, así van guiándose en el archivo PDF y lo van separando cada pieza como va por la hoja, por ejemplo una hoja pues lo separan, no sé, en una bolsa, otra hoja, en otra bolsa y así, no sé, es una manera de hacerlo muy rápido, muy fácil y muy sencillo, vamos a terminar de armar el cuerpo, que el cuerpo es lo más fácil que pudimos encontrar, igual que la cabeza, el cuerpo es igual, creo que aquí lo muy complicado que podemos encontrar, es el armado de las orejas, el armado de la, bueno la parte hasta arriba de la cabeza, que podría embonarse prácticamente, que podría embonarse las orejas con la cabeza, es como que el armado más difícil, las manos, las patas y la cola, creo que son dos o tres cositas muy complicadas, son complicadas tener un poco más de paciencia, pero vean el logro que se está haciendo, aquí se está terminando y vámonos, vámonos a terminar esta parte, recuerden pegar todas las partes y vamos a agarrar esta partecita que está aquí, esta partecita para que ustedes no, bueno, acompleten la serie, acompleten todo y ya se vea genial, aquí vamos a darnos cuenta que esta pieza tiene que embonar aquí, vean, todo se ve genial, espero que a ustedes les salga y les esté yendo súper bien, yo me tardé como dos días en hacer este proyecto, este proyecto, vamos a pegar las patitas, aquí estoy bien pendejo, casi las pego mal, pero bueno, a mí me tardé dos días en pegar estas manitas patitas, porque pues el trabajo y todo esto, ok, me tardé muchísimo en hacer este proyecto, este proyecto más bien, en grabarlo, en hacer esto, ok, fue muy, muy, muy tedioso para mí, pero al fin pude lograrlo, pude tener, o sea, este Pikachu que tanto lo quería, y bueno, voy a traer el siguiente video, pues espero traer algo muy bonito, hermoso para todos ustedes, y espero que se suscriban, si has llegado hasta aquí, pues espero que te suscribas al canal, en verdad puedes encontrar mucho contenido de Pokémon Go, puedes encontrar contenido de aplicaciones, aplicaciones para tu celular, que te pueden funcionar, que te pueden servir, yo sé, para ver una película, para ver una serie, un anime, un drama, no sé, encontrar ese tipo de aplicaciones que me gustan tanto, que las subo yo, bueno, yo las subo más bien, porque yo las utilizo, me gustaría que ustedes aprendieran, las conocieran, y si les funciona, si me funciona a mí, que les funcione a ustedes, no más por eso, pero también subimos contenido de Pokémon Go, Pokémon, de este tipo de cosas, que me gustaron ahorita, en verdad, digo, me gusta Pokémon, puedo hacer algo de Pokémon, y que se demuestre en el canal, que pues también es Pokémon, no, creo que va súper bien con la temática, espero que a ustedes, también les guste, le agrade, y si es así, pues coméntenlo, coméntenlo, son libres de comentar, que no me gusta, oye, si me gusta, oye, qué bonito, oye, qué feo, oye, a mí no me salió, me ayudas, o cosas así, no, yo saben que les puedo responder en los comentarios, y si, quizás me tarde, pero ahí ando respondiéndole, vamos a cerrar este ciclo, ahora sí, con esta pequeña piecita, ya está finalizado Pikachu, ahora sí, creo que se ve súper genial, creo que ya nada más, lo único que le podríamos añadir, fuera la cola, que la cola, lo único que les recomiendo, es tener la paciencia del mundo entero, porque las piezas, no son tan fáciles de armar, y creo que el armado no se los voy a poner en este vídeo, porque me tardé muchísimo tiempo, y lo hice fuera de cámara, ya lo hice más fresco, fresco, y ya estamos así con la cola, ya está mi finalizado de Pikachu, vean qué hermoso, qué hermoso, estoy feliz de poder tenerlo, y ya está el armado de la cola, yo como les digo, los hice fuera de cámaras, porque, porque, porque muchas cosas pasaron, y perdón, perdón, me agarraron en la cama, o sea, este proyecto lo hice en mi cama, lo pueden hacer igual ustedes en su cama, descansando, esto lo hice yo, por ejemplo, en mis tiempos libres, después de trabajar, o cuando descansaba, o cosas así, por eso les digo que me tardé dos días, dos días en hacer este proyecto, y vean el resultado final, yo espero que les encante, que les guste, a mí me han encantado este Pikachu, en serio, se ve hermoso, así que suscríbanse al canal, y nos vemos hasta el próximo vídeo, cuídense mucho, y pongan ahí en los comentarios que Pokémon quieren, nos vemos hasta la próxima, cuídense mucho, denle like al vídeo, y suscríbanse, bye bye, nos vemos, bye.